Buenas tardes, en vida nueva para el mundo, seguimos siendo iglesia, me da mucho gusto saludarles y pues les mando un caluroso abrazo y un saludo muy especial también para la iglesia de Cuautitlán Iscali y vamos hoy a continuar con el estudio de la primera carta a los corintios como acostumbramos y voy a permitirme hacer una oración, vamos a inclinar brevemente nuestro rostro para orar, Padre gracias te damos, Señor oramos que nos estés y nos sigas hablando por tu palabra, oramos y pedimos Señor que nuestro corazón sea redarguido, aún confrontado, guiado Señor para que podamos caminar nuestra vida conforme tu voluntad Padre, te damos gracias por este gozo y este privilegio de que tenemos tu palabra y te damos la gloria hoy en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús, Amén y Amén. Y bien hermanos pues continuamos con este estudio que hemos estado compartiendo y hoy tenemos un tema que es un tema muy sensible y yo quiero pedirte que abras tu Biblia en la primera carta del libro de Corintios, estamos en el capítulo 10, vamos al verso 14, vamos a leer al verso 22 donde dice la Santa Palabra de Dios Por tanto, amados míos, huid de la idolatría como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan mirad a Israel según la carne los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar ¿qué digo pues? que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaremos a celos al Señor somos más fuertes que Él amados hermanos en estos pasajes la Santa Palabra de Dios nos habla de ciertas cualidades que implica el tener la comunión con el Señor la comunión con Cristo y aquí tenemos que preguntarnos ¿qué significa el participar y tener comunión con Cristo? lo vamos a ver hoy estudiando la Santa Palabra de Dios ayudados por su Espíritu para que podamos comprender hoy el significado el valor de el tener una comunión con Cristo en un tema titulado ven y siéntate a la mesa voy a repetir el tema es ven y siéntate a la mesa y vamos a tocar tres puntos muy muy interesantes para que los anotes primeramente estos pasajes tienen que ver con compartir después con participar y con asociarse o unirse compartir, participar, asociarse o unirse y imagínate tú que vas a festejar tu aniversario de bodas y haces preparativos en tu casa preparas manjares preparas una mesa tu casa está levantada está ordenada la mesa con adornos y preparaste botanas y no sé preparaste quizá un mousse de cilantro y un mousse de chipotle y preparaste queso doble crema con pues con almeja bañado con una salsa y puras puras cosas deliciosas y tú te preparas para recibir a tus amigos a la gente que amas a tu familia y y ya tienes todo listo incluso estás ya pensando en ese momento en el que estés con tus amigos sentado a la mesa donde de alguna manera tú vas a a compartir vas a platicar con ellos van a compartir momentos quizá en esa en ese tiempo de sobremesa platiques tus planes futuros te platican ellos los suyos puedan platicar los problemas familiares que están enfrentando problemas con los hijos proyectos en el trabajo y y empiezas a estás deseando ya el poder tener un tiempo tan íntimo tan bonito con tus amigos en esa en esa sobremesa ya están listos los postres tienes el café todo está preparado y resulta que por ahí un amigo te te llaman oye que crees no podemos ir no vamos a llegar después otro después otro y te dejan como como decimos verdad como novia de pueblo verdad vestidos alborotados y cómo te vas a sentir y yo hago esta pregunta para que esta pregunta te la hagas cuando estemos terminando quizá este 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 estudio cómo te vas a sentir pues mejor ni ni mencionarlo ni ni comentarlo nos vamos a sentir muy feo nos vamos a sentir terrible pero por qué era tan importante esta fiesta por qué era tan importante todos estos preparativos que se llevaron a cabo puede tener importancia el sentarse a la mesa con el tener comunión con Cristo son cosas que que son es importante la una con la otra bueno pues si hay algo que describe de una forma plena y una forma muy objetiva la comunión entre dos personas es cuando las personas se sientan a la mesa si esas dos personas se sientan a la mesa se sientan juntos a comer o a cenar por qué porque es una manera ideal en la que se puede estrechar el vínculo con esa persona la amistad el amor el cariño y la relación se puede estrechar en una manera impresionante y nada lo puedo decir hoy en este tiempo es mejor que platicar cara a cara y nada también es mejor que poder predicar y compartir la palabra cara a cara excepto que en estos tiempos no podemos no podemos hacerlo pero lo haremos muy pronto con el favor de Dios y esto produce se crea un ambiente de intimidad donde se comparte en una relación de amistad algo precioso entre amigos entre las personas pero entonces qué significa tener comunión dice el verso 16 de nuestros pasajes base que no los pierdas la copa de bendición que bendecimos 1 Corintios 10 16 no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo cuando hablamos de tener comunión esta palabra viene de un vocablo griego lo conocemos koinonia lo hemos escuchado significa sociedad significa participación significa una una interacción un compañerismo se tradujo como esto como tener compañerismo como participar como una contribución como comunión de hecho cuando vemos todas estas cosas son conceptos que son muy son sinónimos son muy afines casi de podemos pensar que no podemos notar la diferencia entre unos y otros pero cuál es el significado entonces de la comunión con Cristo qué podemos empezar a ver o entender de esta comunión con Cristo bueno yo voy a hablar y significa tres cosas que podemos describir que ya comentamos y es la forma más objetiva de describir la comunión con nuestro Señor Jesucristo el poder sentarnos en una mesa con Él a convivir juntamente con Él nada podría ser más precioso más hermoso que hacer esto pero entonces en la comunión con Cristo me voy a enfocar yo ahorita en tres virtudes que son sinónimos compartir ya dijimos participar o ser partícipes y asociarse o unirse y son sinónimos pero tienen ciertas cualidades que lo hacen diferente y que nos van a ayudar a poder comprender la magnitud de 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 el significado de tener comunión con nuestro Señor Jesucristo entonces primeramente tener comunión con Cristo significa que nos comparte su mesa nos habla de compartir y en verdad el Señor Jesucristo deseaba compartir su mesa con sus discípulos y Él deseaba tener un tiempo íntimo porque podemos acordarnos que Él estaba a punto de de llegar a la cruz del Calvario y era era quizá era la prueba más importante más tremenda que pudiera enfrentar cualquier ser humano cualquier persona encarnada y y lo habría de enfrentar yendo a la cruz y qué mejor que poder hacer esto y tener ese tiempo justo antes un tiempo íntimo con sus discípulos dice Lucas 22 15 y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios resulta entonces que hace casi dos mil años el Señor Jesucristo está celebrando una cena con sus discípulos y se sientan a una mesa y está con ellos compartiendo están conviviendo e incluso el Señor Jesucristo se comporta como un anfitrión impresionante siendo quien era Él en justamente después de terminar esta cena se levanta Él y empieza a lavar los pies de sus discípulos lo podemos ver ahí en Juan capítulo 13 1 al 5 y en esta cena estaban celebrando la Pascua solo momentos antes de que se celebrara la Pascua perfecta y el el Cordero perfecto padeciera en la cruz y diera su vida en esa cruz y en este momento el Señor instituye el memorial de la Santa Cena un tema que vamos a tocar más adelante en el capítulo 11 más a detalle y dice entonces el verso 19 de Lucas 22 y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama y aquí notamos dos comentarios que hace en estos pasajes que por vosotros es dado que por vosotros se derrama que es lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo está teniendo este momento íntimo con sus discípulos les está anunciando lo que venía y se está compartiendo escúchame bien figurativamente a sí mismo en esa mesa donde estaban celebrando esa pascua que prefigura la mesa del Señor en donde él se da a sí mismo y se da a sí mismo en la cruz se comparte él a sí mismo por completo toda su persona y va a la cruz y se da en la cruz por nosotros para podernos dar los beneficios las bendiciones más grandes que pudiéramos o pudiera cualquier persona cualquier ser humano recibir jamás según el diccionario esta palabra compartir lo voy a leer textual es dar una persona parte de lo que tiene para que otra persona lo pueda disfrutar conjuntamente con ella dice Apocalipsis 3 20 aquí yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo esta primera virtud que estamos viendo del poder tener la comunión con Cristo estar en comunión con él es que él nos llama a sentarnos a su mesa amados hermanos nos ha llamado a sentarnos a su mesa para él poder compartir con nosotros su vida que entregó en esa cruz su cuerpo en esa cruz para poder darnos para que pudiéramos tener a nuestro alcance las bendiciones más grandes que pueden alcanzar al hombre y que nos han alcanzado por la gracia de Dios a nosotros en Cristo Jesús tristemente hay muchos que no quieren acercarse a la mesa del Señor Jesucristo aún en tiempos como estos que estamos viviendo tan complejos tan difíciles donde tanta gente se siente amenazada hay muchos que no se quieren acercar a la mesa se quedan de pie no se sientan a la mesa se quedan alejados de la mesa o alrededor de la mesa buscando a ver si pueden agarrar y tomar alguna migaja de esa mesa una migaja de la comunión con Cristo y con eso muchas veces se conforman en su vida escuché algo muy importante en este tiempo y para este tiempo que estamos viendo todo este asunto del COVID-19 si nosotros en este tiempo amados hermanos no tenemos no logramos esa comunión con Cristo no vamos a tener paz de ninguna manera no vamos a tener paz en ningún momento también tener comunión con Cristo significa que Él nos participa de algunas cosas ¿qué significa participar? esta palabra participar es el vocablo griego metejo y significa compartir pertenecer participar nuevamente vemos que son conceptos que son sinónimos de lo que estamos hablando que parece difícil establecer una diferencia pero algo que debemos entender algo muy importante es si no hubiera alguien si el mismo Señor Jesucristo no tuviera algo que compartir nosotros no podríamos participar de nada es decir compartir nos está dando Él pero al participar y Él participa nos va a ser partícipes de cosas pero si nosotros Él no comparte nada nosotros no podemos tomar nada de Él todo amados hermanos viene de Jesucristo todo viene del Padre de la Gloria toda dadiva buena de arriba viene del Padre de las luces en el cual no hay sombra de variación alguna ninguna todo viene de nuestro Señor así que Él es el que nos hace partícipes a nosotros no depende de nosotros no depende si corremos verdad y si nos esforzamos depende de Él y Él ya ha extendido esto Él Él nos hace partícipes si nosotros si Él nos hace partícipes a nosotros quiere decir que entonces tú y yo podemos tomar lo que el Señor Jesucristo está ofreciendo 1 Corintios 10 16 la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo de qué cosas participamos en esta comunión con Cristo pues aquí nos muestra nos está hablando de una copa nos está hablando de un pan que son dos elementos si te fijas simbólicos pero esenciales en una mesa donde vamos a comer o vamos a cenar la copa simboliza la comunión dice aquí de la sangre y el pan simboliza la comunión con el cuerpo de Cristo son los elementos esenciales de la cena con su sangre el Señor Jesucristo sella y confirma el nuevo pacto de la gracia y con esa sangre hace algo maravilloso con esa sangre nos participa de una redención este concepto de la redención viene del griego apolustrosis apoluo apo es algo que está lejos y luo es soltar es como soltar lejos con esta redención nosotros somos soltados lejos de muchas cosas de la esclavitud del pecado somos significa que somos liberados somos rescatados redención significa rescate significa ser comprados con un precio y ese precio es precisamente esta sangre que el Señor Jesucristo derrama en la cruz y de lo cual él estaba hablando cuando instituye esta santa cena y estaba mandando que tuviéramos memoria y recordáramos estas cosas significa también para nosotros perdón de pecados y muchas cosas más y el pan también simboliza cosas Lucas 22 19 y tomó el pan y dio gracias y dice aquí que lo partió y lo dio les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí que dice aquí que hizo el Señor Jesús tomó un pan y lo partió y esto es una figura esto prefigura lo que ocurrió a su cuerpo cuando fue colgado en la cruz y lo que ocurrió a su cuerpo en toda esa pasión y en ese camino para llegar hasta la cruz y si hay a 53 lo dice de una manera tremenda verso 5 más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados mientras el Señor Jesucristo estaba metido en el pretorio esta guarnición de los soldados venían los soldados y le echaban un trapo encima le cubrían el rostro y lo agarraban y lo golpeaban le daban golpes en el rostro y le decían profetizo a ver quién te golpeó por supuesto que el Señor sabía que no había golpeado y te imaginas cuántos pudieron haber hecho dice la palabra que su rostro perdió forma humana no se podía reconocer que era un ser humano era una cosa destrozada su rostro fue colocado una corona de espinas golpeado con palos en esa corona fue azotado con un azote que tenía trozos de hueso que arrancaban pedazos de la piel hasta exponer los músculos y azotado 39 veces porque los romanos que eran expertos en tortura en el azote 40 posiblemente esa persona que estaba siendo torturada ya no podía sobrevivir y lo que trataban era de que sufriera lo más el mayor tiempo posible su costado traspasado con una lanza sus clavos con clavos que eran aproximadamente un centímetro de diámetro clavado con los brazos estirados en esa cruz forzado a cargar un tramo el peso de esta de esta cruz y de todo ese sufrimiento y de toda esa sangre que derramó en la cruz y de todo ese sufrimiento que padeció nuestro señor en la cruz él participó de ese sufrimiento para hacernos partícipes a nosotros amados hermanos para que pudiéramos obtener bendiciones salvación justificación ser reconciliados con el padre y tener y poder alcanzar una vida eterna qué cosa tan tremenda hizo el señor para podernos participar a nosotros de estas bendiciones pero también ese pan simboliza su iglesia el señor ya leímos él tomó este pan y lo lo partió lo partió en pedazos imagínate que tú puedes partir un pan y lo empiezas a repartir entre muchas personas y ese pan de momento ya no lo ves más quedó repartido en todas esas personas y mientras él instituía esta santa cena le reparte el pan a sus discípulos y cada uno queda con un pedacito de ese pan y tú ya no ves más ese pan sin embargo algo así es con la iglesia si tú los llamas a todos juntos y cada uno viene y pone ese pan ese pedacito de pan el pan viene a estar otra vez completo viene viene a a estar completo ya no ya no le falta nada así que algo así es es también la iglesia somos una pequeña parte de ese cuerpo de Cristo que fue partido y molido en esa cruz que cuya sangre fue derramada en esa cruz y de esto nos participó para que pudiéramos nosotros poder obtener una vida eterna y una comunión íntima con él con el padre y también poder recibir la gracia derramada en él la salvación dice el verso 17 de primera de Corintios 10 siendo uno solo el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan y ahora somos como dice en primera de Corintios 12 más adelante vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular ese pan está completo y intacto y cada uno somos una parte de ese pan de ese eso que simboliza que el Señor fue partido y molido pero también tener comunión con Cristo significa que nos une a él en su mesa verso 18 de primera de Corintios 10 mirada Israel según la carne los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar otra virtud de la comunión con Cristo es el tener coinonía comentamos algo de esto y coinonía tiene también un significado muy interesante significa asociarse ser asociado asociarte y así como Israel cuando sacrificaba y participaban comiendo los sacrificios en tiempos de Moisés tenían una relación digamos estrecha con el sacrificio todo en todo ese tiempo antes que viniera el Señor ellos podían de alguna manera identificarse con lo que se estaba haciendo con ese sacrificio que se estaba haciendo que era para expiar los pecados y esos sacrificios de ese cordero blanco y sin mancha sabemos que prefiguran a Cristo es una figura de ese verdadero cordero sin mancha y sin defecto que es Cristo y el que come figurativamente de ese cordero de ese sacrificio figurativamente participa de él y se hace esto a través de la fe cuando nosotros hemos venido y le hemos dicho Señor Jesucristo yo quiero todo contigo te entrego todo lo que soy te entrego toda mi vida te pido que cambies mi vida y cuando lo aceptamos por fe entonces podemos participar de lo que él ha ofrecido ha entregado en esa cruz y recibir la bendición y el beneficio de todo esto allá en aquel tiempo comían del sacrificio hoy en este tiempo se come este sacrificio a través de la palabra la palabra de Dios se come pero se come con la fe es la fe la que busca comer es decir recibir esta esta palabra y recibir esta esta bendición recibir el ser partícipes de este sacrificio y de todas estas bendiciones que el Señor alcanza para nosotros en la cruz del Calvario pero en los primeros pasajes que leímos verso 14 y 15 de 1 Corintios 10 los voy a repetir por tanto amados míos huid de la idolatría como a sensatos os hablo juzgad vosotros lo que digo aquí estos pasajes están lanzando una tremenda advertencia contra la idolatría había prácticas de idolatría en los tiempos en los que se escriben estos pasajes es decir para quien se escribe en la iglesia de Corinto los de la iglesia de Corinto tenían desórdenes y viene esta advertencia para ellos porque había un grupo de esta iglesia de Corinto como ya vimos que se jactaban de ser muy sabios de conocer muchas cosas de ser muy firmes en la fe pero les faltaba sensatez para apartarse de aquellas costumbres unas costumbres que habían arrastrado alrededor de cantidad de años de muchísimos años quizás siglos dos siglos quizás que estaban acostumbrados ahí en Corinto a ofrecer sacrificios a sus dioses y a comer de esos sacrificios sentarse en una mesa con sus amigos y celebrar una comilona una fiesta grandísima comiendo sacrificios dedicados a sus dioses paganos y estos hermanos de la iglesia de Corinto estaban tomando con ligereza el hacer estas cosas y estaban corriendo peligro de contaminarse con esto contaminar su conciencia dice primera de Corintios 8 verso 7 pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina a lo que voy aquí es que ellos por mucho tiempo traían hábitos y los malos hábitos es algo muy difícil de cortar y de romper con ello en nuestra vida y ellos habiendo venido a Cristo el estar en Cristo les estaba demandando un cambio radical en sus costumbres pero ellos lo estaban tomando a la ligera antes de venir a Cristo se reunían en estas comilonas y ahora se reunían para celebrar el memorial de la santa cena pero no lo estaban haciendo con las intenciones limpias como debían hacerlo porque por causa de las costumbres tan arraigadas que tenían 1 Corintios 11 20 y 21 cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga vemos aquí en estos pasajes que vamos a ver más adelante como el peso de las antiguas costumbres en estas ciudades paganas con tanta idolatría estaban afectando a la iglesia de Corinto pero lo más importante que debemos entender de lo que menciona aquí y que ya hablamos de esos cinco pecados de muerte anteriormente entre ellos la idolatría es entender que practicar amados hermanos cualquier forma de idolatría nos aleja de Cristo corta la comunión con Jesucristo Malaquías 2 verso 11 al 13 prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con una hija de Dios extraño aquí una vez más tantísimas veces en la santa palabra de Dios se equipara la idolatría con el adulterio un adulterio espiritual que muchos el pueblo de Dios ha cometido muchas veces delante de nuestro Dios y dice el verso 12 Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda Jehová de los ejércitos y esto y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor así que no miraré más a esta a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano el pecado mayormente el de idolatría corta nuestra comunión amados hermanos con Dios y escucha con cuidado no estoy diciendo aquí y no me refiero a que se está perdiendo la salvación porque la salvación no se pierde porque no se gana no se puede ganar no se puede merecer es una es un don una un regalo de Dios que se alcanza por la fe pero cortar la comunión con Cristo interrumpe el compañerismo con él interrumpe la comunicación con él cortará de las tiendas cuando dice aquí cortará de las tiendas esta palabra cortar significa cercenar es separar completamente algo separarlo dejarlo distanciado alejado separado te imaginas lo crítico que es esto porque muchas veces nosotros deseamos ser nutridos por el Señor por su palabra y bendecidos por su espíritu pero estamos muchas veces no estamos en comunión con él estamos alejados por causa de la idolatría cualquier forma de idolatría corta la comunión con Dios y no vamos escúchame bien no vamos a poder tener paz mucho menos en este tiempo con esta pandemia y estas cosas que están pasando en este tiempo que escasea tanto la paz en los corazones que vemos alrededor del mundo hace tantísima falta que la gente venga a buscar al Señor y reciba el beneficio de poder tener una comunión íntima con Jesucristo y alguien podría decir ahorita pero pastor es que nosotros no practicamos ya idolatría como estos de Corinto porque nosotros no adoramos ya ningún Dios ningún Dios pagano ni le dedicamos comilonas ni le rendimos culto pero escúchame bien existen prácticas de idolatría en este tiempo en medio de la iglesia de Cristo hay costumbres actuales de idolatría pasada en nuestra vida que siguen afectando también a nuestra vida con Cristo verso 20 de primera de Corintios 10 antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios el verdadero peligro aquí amados hermanos no es en sí el ídolo porque la palabra dice que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios dice ahí en 1 Corintios 8 4 los demás son dioses falsos no son nada pero pero el peligro de participar en estas cosas rituales o el ser descuidados con participar en idolatría es que detrás escúchame bien de cada ídolo sea un ídolo pagano o sea un ídolo que tú te levantes en tu vida se asocian los demonios hay un demonio asociado detrás de eso de ese ídolo no es más el ídolo no es más que un pedazo de yeso de madera de piedra pero el peligro es que te asocias con un demonio es impresionante esta palabra koinonia que significa asociarse es como si fueras asociado socio de una empresa tú eres socio de una empresa y imagínate que un si tú estás asociado en la empresa o si tienes tu negocio una empresa y hay otros socios en la empresa esos socios también pueden afectar el derrotero el rumbo que va a tener la compañía la empresa la pueden afectar porque tú tienes una sociedad con ellos y aquí lo que está diciendo esta palabra nos está diciendo verso 21 no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios no te puedes sentar en la mesa del señor y participar con él y sentarte en una mesa y hacer de los demonios tus socios porque también aquí asociarse significa unirse asociarnos con Cristo significa con unidad significa unirnos con él quiero pedirte que te imagines algo visualiza como si tú trabajaras en una compañía y tienes una participación pequeña en esta compañía un pedacito de pan de esa compañía y tú trabajas en el área de ventas vendes biblias sería excelente eso y el presidente de la compañía te invita a cenar te invita a un lugar a su casa está puesta la mesa está adornada está bonita la mesa y tú vienes a su mesa te sientas con él a su mesa y él en esa mesa te empieza a comunicar fíjate bien los planes y las estrategias de la compañía hacia dónde va a ir la compañía cuáles son los nuevos proyectos cuál es la intención y el objetivo principal del proyecto de la compañía y tú sabes que tú vas a seguir esos planes y tú sabes que lo que decide el presidente de esa compañía va a afectar y va a influir la dirección de la compañía y va a influir tu vida también le va a dar un rumbo a tu vida pero también te pregunta el presidente de esta compañía y te pregunta qué necesitas para hacer tu trabajo qué te hace falta para que hagas mejor tu trabajo dime dime por favor y yo te voy a ayudar yo te voy a dar todo eso tú solo pide y yo te lo voy a dar entonces de repente tú dices bueno es que se me ocurre que podríamos hacer esto este jefe podríamos tener estas estrategias y y y mejorar algunas cosas en la compañía tú ya en esa mesa de repente sientes la confianza de acercarte al presidente de la compañía y decirle cosas lo que tú piensas te sientes con la confianza de hasta pedirle un aumento de sueldo y te lo va a dar amén decimos todos amén y está sentado a la mesa con este presidente de la compañía y tú puedes pedir que te traigan algo y te lo van a traer a la mesa te lo van a entregar y la cuenta ya está pagada está pagada porque está respaldada por el presidente de la compañía pero hay quienes hoy todavía en este tiempo queriendo entender esta figura este ejemplo esta ilustración que estoy dando aceptan la invitación del presidente de la compañía llegan a su casa pero no se quieren sentar a la mesa con él no se quieren acercar hay otros que aceptan la invitación a que les compartan pero quieren hacer las cosas a su manera se sientan con el presidente y le dicen no estás mal no es así como se tiene que hacer se tiene que hacer de esta manera y estás equivocado y no quieren recibir la dirección de este presidente de la compañía hacia los propósitos y los fines que tiene esta compañía y no quieren recibir el consejo de este presidente de esta compañía algo así es la comunión con Cristo quedamos asociados con él unidos con él como si él fuera este presidente de este proyecto inmenso de un reino maravilloso y de repente cuando hay idolatría en nosotros es agarrar y quitar a ese presidente de la compañía es agarrar y quitar a Cristo y hacerlo a un lado dice el verso 22 o provocaremos a celos al Señor somos más fuertes que él le vamos a dar la espalda al Señor hoy tengo una pregunta para ti que me estás escuchando desde tu casa tú como te estás sentando a la mesa con Cristo vienes de estar sentado en una mesa con demonios y te estás queriendo sentar en su mesa vienes de convivir con ellos y de asociarte con ellos muchos creyentes provocamos al Señor continuamente porque somos escúchame bien especialistas en levantarnos ídolos en nuestra vida y yo hice una lista medité en una pequeña lista de ídolos que muchas veces lo hemos visto en la congregación amados hermanos como pastores en la congregación los seguimos viendo continuamente si hay hay hijos de Dios que están practicando idolatría que están coqueteando con demonios tantísimos que se hacen llamar cristianos pero cometen idolatría porque aman más a su esposa o a su esposo que a Cristo otros tienen un amante y ese es su ídolo porque no lo dejan sigue habiendo problemas de adulterio en medio de las congregaciones y en medio de las iglesias de la iglesia de Jesucristo muchas esposas soportan repetidamente engaños de sus maridos ni siquiera se atreven a confrontarlos porque porque ese marido es su ídolo algunas otras no se atreven a confrontarlo porque traen una camioneta muy buena y tienen un nivel de vida muy bueno y su ídolo es ese nivel de vida y no importa que las trate el marido como basura siguen soportando engaño tras engaño tras engaño muchas madres le toleran a sus hijos toda clase de pecados debajo de su propio techo y tolerando esto se hacen cómplice del pecado de sus hijos y como ese hijo es su ídolo no se atreven a confrontarlo a llamarle la atención a corregirlo tú crees que haciendo esto se puede tener comunión sentados a la mesa del Señor porque muchas veces cometemos idolatría porque amamos más muchísimas cosas que al mismo Señor Jesucristo para otros su pecado su ídolo es su pecado están en adulterio tienen una novia están casados mantienen relaciones mujeres que mantienen relaciones íntimas con hombres casados y todavía te dicen ay pero ya no está con su esposa es que ya ya no está con ella pero sigue casado estás en pecado entiéndelo y estás levantando un ídolo en tu vida de eso otros están cautivos en pecados de pornografía y esa pornografía es su ídolo hay otros varones que introducen la pornografía en el lecho matrimonial que es un lecho santo porque la pornografía es su ídolo y no lo quieren dejar a otros se les hace ligero cosa fácil como estos corintios robar en la compañía donde trabajan bajo la excusa es que no me pagan bien y y la avaricia la codicia es su ídolo es idolatría de hecho otros se dicen cristianos y mienten para tener ventaja acechan a sus hermanos para despojarlos de lo que Dios les ha dado porque aman más las riquezas que a Cristo algunos más caen en prácticas de ocultismo ponen piedras para dormir debajo de la almohada practican cosas de ocultismo se pasan el huevo cristianos que a veces hacen estas cosas consultan los horóscopos el horóscopo consultan van a que les lea el café piensan que no son cosas que son que no son muy graves y es idolatría estar protegidos por si las dudas es por si las dudas no está mal es nada más por si las dudas eso es idolatría porque no están confiando en Jesucristo están confiando en su ídolo que se han levantado para otros este tiempo de de esta pandemia esta pandemia controla sus vidas se ha convertido en un ídolo bastante incómodo que controla sus vidas y los tiene dominados por el temor no salen ni a tirar la basura hay que ser prudentes hay que cuidarse pero no hay que exagerar porque Dios está en control de todo cualquier cosa si nos descuidamos podemos levantar de eso un ídolo en nuestra vida temores miedos ansiedades y dice la palabra verso 21 de primera corintios 10 no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios amados hermanos no nos engañemos no podemos pretender tener una comunión con el señor estando en estas cosas y pretender que podamos tener un excelente compañerismo con él y es precioso y me ayuda y él vela por mí pero estoy en adulterio estoy robando en la compañía donde trabajo estoy haciendo estas cosas que hablamos por estos pecados es que no podemos tener plena comunión con Cristo por esta idolatría a estos ídolos y que ya dijimos se asocia un demonio y hay demonios detrás de todo eso hay demonios operando ahí detrás y por estas cosas por esta falta de comuniones que sentimos que el mundo se está sacudiendo alrededor de nosotros y está temblando la tierra y se están cimbrando las columnas que sustentan este mundo aún para algunos sienten que se está cimbrando las columnas que sustentan la iglesia pero es más que nada es la falta de comunión con el Señor Jesucristo vamos a inclinar nuestro rostro hoy te quiero hacer una invitación a tu vida inclina tu rostro ahí donde quiera que estés hoy te quiero hacer una invitación pero la primera invitación es a dejar los ídolos la idolatría que dejemos de levantarnos ídolos que seamos honestos para ver en nuestra vida las cosas que hemos levantado como ídolos porque mientras tengamos eso esos ídolos no podremos tener comunión con Dios seremos cortados de esas de esas tiendas de Jacob pero ahorita quiero invitar a que te atrevas a sentarte a la mesa con Cristo que puedas venir y compartir con Él participar de Él asociarte unirte plenamente con Él si nosotros no tenemos una plena comunión con el Señor Jesucristo no podremos tener paz no podremos tener confianza no lo podremos escuchar hoy Señor reconocemos venimos delante de Ti nos queremos poner a cuenta reconocemos que ha habido idolatría en nuestra vida y hemos pecado contra Ti el Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que participó de aflicciones del castigo para ganar el perdón de nuestro pecado fue a la cruz y se entregó ahí murió efectivamente realmente dio su vida en esa cruz y derramó su sangre ahí para ganar para nosotros un camino para poder tener comunión directa con el Padre podernos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro hoy perdona Señor nuestros pecados porque hemos pecado contra Ti hemos cometido idolatría nos hemos levantado ídolos en todos lados y de tantas cosas hoy Señor oramos y pedimos que esa sabiduría de Tu Espíritu esté en nosotros para que podamos ver nuestra idolatría nuestros pecados de idolatría y hoy deseamos Señor Jesucristo venir contigo y sentarnos a Tu mesa poderte hablar y decirte Señor estoy pasando esto estoy sufriendo esto en mi vida me está doliendo esto Señor y poderte escuchar escuchar Tu voz y la voz de Tu palabra y el consuelo que Tú nos das y la dirección que Tú nos das no deseamos nunca jamás provocarte a celos más bien queremos Señor tener una comunión íntima contigo sentados a Tu mesa no queremos migajas de la comunión lo queremos todo contigo Señor así como te sentaste a compartir con Tus discípulos así queremos Señor estar sentados contigo compartiendo Señor esta maravillosa vida que nos ofreces y si alguien si Tú estás viendo desde el lugar donde Tú te encuentras yo quiero invitarte a que abras tu corazón y las puertas de tu corazón y toda tu vida a Jesucristo quiero invitarte a que hagas una oración que puede cambiar tu vida y traerte la paz y una comunión preciosa con el Señor Jesucristo y un camino asegurado derechito directo al cielo delante de su presencia todo ganado por ese sacrificio de Cristo en la cruz dile Señor Jesucristo yo creo que Tú eres el Hijo de Dios del Dios vivo el Dios de la Biblia yo sé es histórico que Tú estuviste en esa cruz clavado derramaste tu sangre fuiste molido Señor y que lo hiciste todo eso por mis pecados yo quiero deseo anhelo que ese sacrificio de esa cruz sea efectivo para mí hoy también te ruego te suplico te imploro que tu espíritu venga que lo derrame sobre mi vida y que sea yo sellado con tu espíritu porque desde hoy no hay cosa que más desee que ser tu hijo en verdad y no hay cosa que más desee que poderme sentar a tu mesa a tener comunión plena contigo y escuchar tu voz y que me hables a través de tu palabra que me des consejo consuelo y que escuches también Señor mis palabras te damos gracias Señor y hoy te damos la gloria en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo el hijo del Dios vivo amén y amén amados hermanos Dios los bendiga muchas gracias por abrir las puertas de tu casa por recibir este mensaje yo te invito a que lo compartas y a que le hables a la gente que la traigas a que conozca esta comunión con Cristo Dios te bendiga damos gracias a Dios porque en Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia y Vida Nueva para el Mundo es tu casa Dios te bendiga amén Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios no ve recursos para crear una comunidad y organización sana llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo el mundo entero realizamos eventos seminarios congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor transformando y edificando vidas de mujeres hombres niños alrededor del mundo ¿qué pasa cuando decides hacer tu donativo? aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo de esta forma lo estás haciendo con tus donativos o aportaciones estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra estás ayudando a traer luz a la oscuridad pasa el conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna dona desde México dona desde Estados Unidos para el resto de donaciones de otras partes del mundo www.vidanuevaparelmundo.org.mx diagonal dona estamos cumpliendo la gran comisión por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo que nos vemos que nos vemos en el próximo de la próxima Gracias.